¡Suscríbete al canal! 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 yo esa caña, no pesco nada, se rompe el seral con nada, madre mía, el tipo que hemos perdido aquí con la tontería, venga, zanahorias para todos chicos, mira mira, zanahorias para todos, con ron estará contenta, zanahorias para todos, barbaco vegana, me daría a veces comer aquí, eh, bueno ahí están todos contentos, todos felices, muy bien, muy bien, esto ya ha sido fiesta, esto ya sí, aquí, aquí, aunque tampoco soy yo que haya muchísima gente, pero vale, vale, está bien, está bien esto, eh, vamos, vamos, venga, saco aquí el pilotec ni hoy, lo lío, dale, ahí, 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 vamos, 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 esto sí, esto sí, esto sí, fiesta aquí, venga, 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 va, 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 esto sí, no tengo que hacer nada, lo pone dice, di, oh, ah, oh, wow, jajaja, 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 oh, Dani, parece que te has levantado un poco tocado, eh, sí, han quedado todos dormidos aquí en la playa, sí, jajaja, operación completada, derecho a pasarlo bien, vaya misión, misión de montar una barbacoa y montar una fiesta aquí con juegos artificiales, con música y con alcohol, es cosa, alcohol, hola, se acabó el descanso, Dani, no me digas, ¿me abandonaron? Tú te encargaste de sacarnos de nuestra isla, ah, no, no recuerdo eso, este es el menor de nuestros problemas, tengo terribles noticias, nuestra base estuvo en riesgo anoche, hola, repinga, que tan jodidos estamos, los camaleones de Gilberto nos avisaron con tiempo, pudimos retirar poco antes de que los soldados asaltaran en el lugar, ya no regreses ahí, ¿en dónde se instalarán? En el Gran Hotel Caballero, gracias a ti, visítanos pronto, Nakey y Castillo ya están reforzando sus operaciones de producción de veneno en La Joya, de acuerdo. Vale, ya nos ha dejado claro cuál es el próximo objetivo, que no es ni más ni menos que eh, Nakey. Oye, y si no podemos volver a esa zona, el chico este de la historia que había aquí, ¿qué pasa? Porque aquí había una historia yarana con no sé quién, ese tío ahora, ¿qué pasa con él? Porque la historia yarana no veo que esté aquí en Concepción, o... hombre, perderla no creo que la haya perdido, ¿no? Me tocaría a huevos si la hubiese perdido. No lo sé. Bueno, me han desbloqueado aquí un montón de zonas de caza. Todo esto, como no me lo había dicho Yelena, no sé de dónde sale. Y lo de la historia yarana del coleguita este, pues no sé qué pasará con ella. Ya supongo que en algún momento la encontraremos. A ver, igual tengo que ir aquí una primera vez, para que ya me lo marque como... Como punto nuestro, digamos, ¿no? Recompensas. Uy, eso tiene pinta de ser un líder, ¿eh? Hostia, pues no iba a jugarlo, pero sí voy a jugarlo. No iba a jugar, lo iba a dejar aquí. Pero, uy, un nuevo líder para las operaciones de bandido no vendría nada, nada mal. Así que hablemos con él. De cabeza. A ver qué... a ver qué se cuenta. A ver qué se cuenta este señor aquí. Y a ver quién es. Se lo ve así con el sombrerite y tal. No sé quién será. Hablemos con él. Seguro que tiene... Alguna historia que contarnos. Pegamos aquí el saltito. Y es... Aquí atrás. Bueno, suébete un poco, ¿vale? 200 metros, es en el hotel donde hemos estado antes. Con la dentista. Está en el piso superior. Está aquí. Y hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Hay algo? Ah, aquí es donde tiene que usar la llave. Puede ser. Oh, mira. Ahí nos llevamos uno de pólvora. De gratis. Subimos. Hola. Hola. Ahí está hablando con el tigre de cuántas dominadas puede hacer. No sé, el tigre se le ve mayor, ¿eh? Pero está bien fuerte. Las industrias McKay invierten 100 millones en la visión del presidente. ¿Atacamos a McKay? Él le da dinero a Castillo. No. Primero mataremos a Castillo. McKay no importa. Sí, a nosotros, ¿qué coño nos importa un yankee con traje? Él da dinero. Sin dinero no hay tanques, balas ni soldados. Entendido. Yelena, Conron, Lorenzo, yo y toda la moral. Iremos tras Castillo. Tani, tú mata a McKay. Eso no tiene sentido. No, no tiene ningún tipo de sentido. Eso, ya me estaba aburriendo. A luchar, guerrilleros. A batear. ¿En serio que hizo a liar ya? Yo pensaba que veníamos aquí con tranquilidad, ¿no? Pues tranquilidad, ya veis que cero. Vale, pues déjame que me asigne yo aquí otra vez mis armas y mis cositas. Aquí vamos a ponernos espíritu en él. Por supuesto. He visto un avión. Supongo vosotros también. ¿Sí? Parece que venían a liarle aquí a esta gente, ¿eh? Ese Coctel 1-2 creo que no va a llegar a nada. Me mueve mucho el tío este. Vale, voy a tener que bajarme a empezar a matar, ¿no? Porque... Joder, es que no esperaba yo este conflicto así tan pronto. Defiende el hotel. Sí, sí. Lo intento. Tic-tac. Tic-tac lo intento. ¿Dónde está esta gente? Mira, ahí está. Vale. Vamos a bajar. Vamos a bajar porque va a ser más rápido. Hola, buenas tardes. Oye, sois malísimos, tío. Si no vale la cabeza están muertos. Estos malísimos, tío. Ni son los mejores guerrilleros ni mierdas. Aquí el único que mata soy yo. Vale, viene un tanque, viene un tanque. Esto sí que es una fiesta. Joder, el fuego, tío. Tic-tac. Tic-tac. Vale. Y vamos con el otro. Un tanque al que le vamos a disparar desde aquí, bien duro. Quítame esto, quítame esto. Y le vamos a meter con el supremo también aquí un poquito. Vale. Adiós el tanque. Vale, munición me vendría bien, ¿eh? Qué cascada. Allí. ¿Esto se puede girar por completo? No. No, 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 no. Porque está el muro. Déjame, déjame coger munición. Vale. Ahí arriba están. Vale, veis, por esto es mejor un fusil y no un subfusil. El subfusil no llegue ahí. Vale, joder. No le daban. Están bastante liados aquí, ¿eh? Voy a venirme aquí a saco, al cuerpo a cuerpo. He escuchado recargar por ahí. Hola, buenas, ¿qué tal? Venga. Eliminación en cadena. Adiós. Están llegando más tropas por la cascada. Estos hingaos nunca se rinden. Vale. Uf. Hijos de puta. Este es nuestro. ¿Hay uno aquí abajo? ¿Dónde? Necesito que todos regresen. Vuelve el estibulo principal del edificio. ¿Entendido? ¿Dónde están? Adiós. Ya no queda casi ninguno, tío. Si ya es verdad lo que queda, vamos a matarlos, ¿no? Ya quedan dos o tres solo. A ver. Tienen que estar por aquí arriba. ¿No? Mira. Mira dónde están. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos, vamos. Ah, que hay otro más. Adiós. Oye, el tic-tac. El tic-tac ya podría acabar, ¿eh? Sugiero, ¿eh? Sugiero que el tic-tac acabe. Hostias. ¿Eso? ¿Y qué fue? Pues no sé qué fue, pero... Oye, ¿de dónde salen tantísimos soldados? Y a cuento de qué están atacando esto. Ya voy, ya voy. Espera un segundo. Yo estoy quedando sin munición, ¿eh? Y no sé cómo es esto porque estoy pasando por... Sí, que no paro de matar enemigos. ¿Cómo puede ser que me esté quemando? Por favor, por favor. Por favor. Por favor, y cúrate antes de que me den una bala que estoy a punto de morir. Hay dos caídos, ¿eh? No sé quiénes son, pero hay dos caídos. Una pregunta así que lanzo yo. ¿Esto está hecho para que me matemos o algo? Pregunta seria. ¿Esto está hecho para que muramos? ¿Para que sea imposible? No sería la primera vez que en Farcray hay algo así, ¿no? De que es algo para que te obliga a morir. Vale, solo queda el helicóptero. No, pues parece que no. Parece que sí se puede superar. Venga. Adiós el helicóptero. ¿Quién hay ahí caído? ¿Quién es el que está ahí caído? ¿Quién es el que lo levante? ¿No será el chorizo? ¡Chorizo! Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Vamos, vamos, vamos. Hola. Venga. Uno menos. Y ahí hay otro. Vámonos. Vámonos. Tío, el pirotecnio. Este es una locura, chaval. Qué locura. Vamos, revienta esto, por favor. Con esos nueve fuegos artificiales que lanza. Hemos sobrevivido al ataque. Era Gilberto. El ataque no fue para tomar el fuerte. Fue para atraparnos adentro. ¡Ojo, tigre! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Debemos irnos! ¡Corre, Dani! Joder, lo han matado al tigre, tío. No puedo creer. Acabo de matar al mejor personaje del juego. Hasta el momento. Se lo han cargado con el veneno, tío. Se lo han cargado con el veneno. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con Honron ya lo que puede hacer ella. Yo ya voy a lo mío. Lo siento. Escapa con Yelena. Sí, sí, sí. Ah, al final sí vamos a acabar en Cumbre Patriotas. Pero la que han liado ahí, chaval. La que han liado. La limpieza que ha hecho esta gente con el veneno. Se han cargado el tigre, tío. Se han cargado el tigre. El tigre que ha muerto con el puño arriba, eh. Hostia, es el tigre, tío. Qué pena, eh. Me gustaba, tío. Me gustaba el tigre, tío. Joder. Qué mal, eh. Qué mal, tío. Qué mal. Qué mal. Entiendo que después de esto se van a dar cuenta de que sí hay que ir a por McKay. Porque McKay es el que da dinero a Castillo para que pueda tener todo este ejército y... Y consigan todo esto como si nada. No es hora de decirte lo dije. Vine a despedirme de una vieja amistad. En el 67 no llorábamos a los muertos. La muerte era gloriosa. Éramos tontos. Castillo y McKay cruzaron una línea hoy. Otros morirán y nadie está a salvo. Ni una antigua leyenda. Ni una nueva. Ni la líder del este. Ni el puño de la revolución. Tenemos que detener a Castillo y a ese yankee. Tenemos. Parece que necesitan un poco de suerte. Hostia, no sabía que con Runt había muerto. Hombre, cuando me iba a preguntar y no contestaba nada. El rugido del león. Madre mía. ¿Y qué león? ¿Y qué león que se ha cargado al tigre? Alfredo Máximo, líder de los bandidos. ¿Quién es Alfredo Máximo? No sé quién es Alfredo Máximo. ¿Ha muerto el tigre? ¿Ha muerto Hon Ron? Día duro, eh. Bueno, y han muerto muchos otros anónimos. El tigre, tío. La gente aquí llorando al tigre, tío. Qué grande, qué tío más grande, eh. Qué tío más grande. De momento el personaje más me ha gustado, eh. Me da pena que se haya muerto, eh. Me da pena que se haya muerto, tío. El personaje más grande hasta el momento del tigre, tío. Bueno, hay que seguir con la historia. Hay que seguir con la historia. Estaba destinado a morir. Tenemos un nuevo líder, vamos a verlo. Alfredo Máximo, el portero. Adora ser parte de una causa casi tanto como se adora a sí mismo. Tras dejar atrás su renuencia a participar en un combate real, ahora presta su pasión y sus músculos a libertad con orgullo. Tiene habilidad elocuente y ahorro. Vale. Eh, vale. Pues vamos a... Vamos a contratarlo para alguna, ¿no? Elocuente. Y la de ahorro. Pues que realmente con estas cosas yo lo que suelo tirar es a conseguir armas que no tenga. Por ejemplo, en este caso esta. Vamos a esperar a hacer esta. Que tenemos ya a Benito aquí activo. A ver, ¿qué...? Eh... Sin requisitos. Podemos ganar 500. 65% de riesgo. Vamos a arriesgar. Arriesgamos a Levien. Perfecto. Maravilloso. Seguimos. Ah... Puff. Prefiero que lo... Que lo que nos cueste sea... Prefiero que lo que cueste sean reclutas, la verdad. Si tienen que morir reclutas, que mueran. Vale, bueno, mira. Han muerto dos. No. Han muerto dos no. Han sobrevivido dos. No sé cuánto era la derrota máxima. Y perdemos un 10% para lo que queda. Vale, hemos perdido dos de cuatro, que podríamos perder. Y nos queda la última. ¿Esto qué es? Estos son compuestos industriales, pero no circuitos. ¿Y esto nos puede dar? Un 10% de la próxima. Esto no tiene ningún sentido porque ya no va a haber próxima. Pero... Hay menos coste de reclutas. Vamos a morir menos reclutas en principio, si lo conseguimos. Ahí está. Vale. Y hemos conseguido la recompensa final, que es... Es un arma. Es un fusil, ¿no? Ese que ha hecho. Bueno, poco a poco así estoy consiguiendo todas las armas que hay. Que ahora mismo es... Digamos, el objetivo. Ahora mira, ahora está esta para conseguir un amuleto. Bueno, el amuleto me interesa más bien poco. Así que vamos a mandar aquí a Benito. Ah, mira. El 10% este se mantiene para la siguiente. Ah, para la siguiente operación. Para la siguiente operación entera. Vale, pues nada. Pues mandamos a Benito a por esta. Y... Eh... Pues... Ahora mismo de lo que me ofrece... Es que esto no sé qué son. Estos son... Estos son... Compuestos industriales. No sé para qué vale esto. Para mejores avanzadas de supremos y armas. En el banco de trabajo. Bueno, vamos a mandar... Bueno, podemos mandar a este... Sí, ¿no? Vamos a mandar aquí a nuestro... A nuestro amigo... Al Alfredo Máximo. Vamos a mandar a Alfredo Máximo y por lo menos... Vamos haciendo esa operación en lo que... El juego nos pone más operaciones con armas nuevas que yo no tenga... Disponibles. De hecho, aquí debe haber armas, aunque cada vez hay menos. Cada vez hay menos porque cada vez tengo más armas. De hecho, si entramos aquí al arsenal... Vamos a ir viendo que las tengo casi todas, ¿eh? Mira, francotiradores, los normales los tengo todos y los únicos. Estos se consiguen en... En cajas especiales. Cupeta me falta una. Arco los tengo. Lanzacuete me falta uno. A mi traidor ahora las tengo todas. Subfusil solo me falta uno. Fusiles. Me faltan dos. Y las armas de manitas. Estas se compran a... Estas se compran al señor... Juan Cortés. Bueno, pues yo creo que no vamos a alargar mucho más esto. Yo creo que no hay... A ver. No hay mucho más que hacer aquí, ¿no? Podría seguir con la historia. Podría seguir con la historia. A ver. Que nos deja el mapa ahora mismo. Yelena. Que quiere continuar. La historia esta... Mira, historia con Gilberto Rosario. Que es el tío este que nos estaba hablando Yelena. Y parece que ya hemos terminado con Sierra Perdida. Hemos terminado con Conunco. Nos queda la joya. Veis que es ya la última parte del este. Y es donde vamos a tener que ir a por el Yankee. Mackey. Steven, ¿no? No. Son. Sí. Sean. Sean. Son, ¿no? Se pronuncia son, ¿no? Son Mackey. Diría que sí. Bueno, chicos. Pues nada, pues tendremos que ir por esta zona. Seguramente libere yo. Las defensas antiaéreas que tengo ahora mismo. Esta base de la FND. Por aquí hay otra defensa aérea. Haremos todo eso. Y bueno. Despejaremos un poquito la zona. Antes de ir para allá. Porque aquí vamos a liar por encima. Se Yankee tiene varios ordenadores conectados a sus edificios de oficinas. Elimina los inhibidores inalámbricos. La señal ayudará a la morada conectarse a sus ordenadores. Nos ayudarán a decidir qué objetivos atacar en las joyas. Vale. Bueno, pues... Pues sí. Pues... Supongo que la misión será por alguna zona de aquí. Así que liberaré cositas. Para poder llegar con más facilidad. Toda esta zona está oscura. No sé si habrá algo que hacer por aquí. Pero toda esta zona está oscura. Y no me gusta que esté así. Me gustaría que estuviese un poco más descubierto. Pero para eso tengo que cruzar por ahí, chicos. Voy a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos... En el próximo episodio de Far Cry 6. Chao.